Vamos a tocar, maestro, el patrón para que veamos cómo desarrollamos de la parte A a la parte B. Un, dos, tres, A. Atronizamos. ¿Qué estamos haciendo acá? Unos hits en medio de la canción. ¿Qué viene? Nuevamente más lento para que veamos la subdivisión. Vamos a la parte de la melodía a hacer este corte para que vean las notas fantasmas que voy a emplear en el piano cuando estamos haciendo esto. Un, dos, tres, A. Después vamos con la misma melodía. Esto es inspirado 100% en el maestro Chin Corea. Todas estas canciones. Esto es demasiado Corea. Entonces, cuando estábamos haciendo el arreglo con el maestro Samuel, con el maestro Oscar, ¿por qué no implementamos un poco el maestro Corea aquí? Cuando venimos de esa parte, vamos a la... A... Toc, 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 ac Toc, 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 ah Toc, 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 tac, ah ubi. Gracias.